Hola Fragantes, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este espacio. Yo soy Patti, soy una apasionada del mundo de los aromas. El día de hoy vamos a dar continuidad a esta maratón que iniciamos de fragancias buenas, bonitas y baratas, en donde les voy a estar recomendando durante esta cuesta de enero fragancias que tienen características de ser, bueno, de tener buen rendimiento, de tener calidad olfativa y bueno, en fin, de ser fragancias muy bonitas, muy asequibles. Así que bueno, hoy vamos a estar hablando de una fragancia de celebridad de Katy Perry y les estoy hablando de esta fragancia que es en Keyler Queen. Así que bueno, si quieren saber sobre este aroma, acompáñenme a la reseña. Y bueno, quiero iniciar comentando que en principio cuando yo conocí este aroma hace ya unos cuantos años, recuerdo que en la comunidad del perfume, en foros y grupos, se le comparaba mucho con Flower Bomb de Victor & Rolf y también con la V.E. Bell. Yo no encontraba mucha similitud, sin embargo ahora ya logro entender por qué es que la comparaban y es que comparte muchas de sus notas, pero digamos que es una versión mucho más ligera y más juvenil, más llevadera que aquellas dos fragancias. Esta es una fragancia que tiene una apertura de frutos rojos muy, muy marcada, acompañada también de jazmín y luego ya en el corazón se va dulcificando, lleva praliné, lleva también vainilla, patchouli, que también es una nota que tiene mucho más suave que en la V.E. Bell y Flower Bomb, que son fragancias que tienen un patchouli muy escandaloso. Bueno, aquí es una nota muy suave y en el fondo también maderas igualmente suaves. Ahora, ¿qué es lo que yo tanto disfruto de esta fragancia? Que no es una fragancia lineal, que yo cuando me pongo esta fragancia, como ya les digo, lo primero que suelo percibir es el fruto rojo, un caramelo de fruto rojo bastante, bastante dulce, muy rico, pero hagan de cuenta que esto se va transformando conforme van pasando las horas. De manera tal que el aroma de ser carameloso, al menos en mi piel, se va transformando en algo más cremoso, en algo más mantequilloso, muy rico. Yo creo que es esta nota de praliné que le da esta connotación como a postre, sin ser empalagoso, no es una fragancia que en ningún momento se vuelva estridente, muy, muy empalagosa, tampoco que abrume. La verdad es una fragancia, como les decía en un principio, muy llevadera. Sí es dulce, sí es cremosa, sí tiene esta parte de caramelo, esta parte del praliné. Incluso pasadas las primeras dos, tres horas, yo le empiezo a percibir un aroma como a galletas de mantequilla. Después hay una fase en donde pasa a ser algo más achocolatado el aroma. Y me encanta, me encanta estos acordes dulces, bien gourmand que forma, porque sí, definitivamente es una fragancia gourmand. Si no gustas del tipo de aroma a postrecito, esto no te va a gustar. Pero lo que a mí me encanta es que no es un aroma literal. Real, sí te da, sí percibes todo esto, pero siempre se mantiene también muy equilibrado con las flores, con este fruto rojo acidito. Entonces, es una fragancia con que tiene muchos cambios y se va transformando mucho. No es como que estés oliendo a postre o a comida todo el tiempo. La verdad es que son aromas que de pronto van saliendo. Y bueno, me gusta mucho, porque para ser una fragancia tan económica, que ahorita vamos a ver lo del precio, pero la verdad siento que ofrece justamente esta característica que muchas veces vemos en fragancias de mayor calidad, como son fragancias nicho, como son fragancias premium, que sí te ofrecen toda una transformación en piel, todo un viaje olfativo que van cambiando. Que, pues sí, a mí me encanta, la verdad. Es una fragancia que sí, no te viene a ofrecer algo nuevo en cuanto al aroma. Es algo muy en tendencia. Es algo que actualmente, pues, se usa mucho. Este tipo de acordes, notas dulces, el patchouli, la parte del caramelo, el fruto rojo, sí. Pero es una fragancia muy rica. Es una fragancia que puedo perfectamente utilizar del diario. Al menos yo sí la veo como para el uso diario, día y noche sin mayor problema. Digamos que mientras utilice durante, no sé, otoño-invierno, cuando haya un clima, digamos, de fresco a frío, puedes utilizarlo para lo que sea. Porque es ese tipo de aroma que tú vas moderando de acuerdo a la ocasión. Si lo vas a utilizar para ir a trabajar, a lo mejor te pones un poquito menos y te lo llevas. Y en la noche, si vas a tener una salida especial o algo, pues, te lo pones. Te lo pones, te pones un poco más para que proyecte más. Es una fragancia que tiene una proyección media. No es el tipo de aroma que tiene una estela muy larga. La verdad es que se queda, digamos, que a nivel medio. Y la duración, al menos en mi piel, ha sido espectacular. La he utilizado, ya les digo, durante años. Llevo utilizando la fácil como cinco años y la he repuesto. Yo esta me la pedí a finales del año pasado, en diciembre. Se las comentaba mucho en Tops y apenas me di cuenta que no les había traído todavía reseña específica de este aroma. Entonces, bueno, quise reseñárselas. Quise hablarles un poquito de ella. La verdad es que siento que es el tipo de aroma que le va a gustar más a chicas jóvenes. Pero si eres como yo y te gusta de todo un poco, seguramente tengas la edad que tengas, esta fragancia te puede gustar. Y, bueno, te digo, es una fragancia que puedes llevar del diario. Es de batalla porque es muy duradera. Y sí, no es una gran proyección, pero a lo mejor sí aplicas un poquito más para cuando vayas a llevarla en ocasiones especiales te puede funcionar mejor. De lo que es o de lo que hay en el mercado de celebridad es de lo mejor que hay. Entonces, se las recomiendo bastante. Esa es otra buena, bonita y barata que te puede funcionar bastante bien ahora para épocas de frío porque, te digo, es muy versátil. Entonces, bueno, sería eso. Coméntenme si la conocen, si la han probado, qué les parece a ustedes, si sí le encuentran parecido a Flower Bomb o a la Viedel, porque la verdad es que yo no creo que sea un dupe. Sin embargo, puedo entender que vaya dentro de una línea similar. Aunque, les digo, esta la veo muchísimo más llevadera. Entonces, coméntenme ustedes lo que piensan. Y, pues, bueno, me encantará leerlos. No se pierdan la siguiente reseña que vamos a seguir con esta maratón de fragancias económicas para que tengan muchas opciones para seguir, este, bueno, conociendo más aromas y no sacrifiquemos los bolsillos durante esta temporada. Así que, bueno, mil gracias. Les mando muchos besitos, bendiciones, muchos abrazos y les pido que nunca se me dejen de consentir con muchísimos aromas. Nos vemos a la siguiente.